El hombre es acusado por Satanás de que cuando busca a Dios, busca a Dios no por lo que Dios es, sino por lo que Dios no es. Esa es la mentira, es la acusación. Y esta es la tesis que le está abordando. Nadie, Dios, se acerca a ti porque no te quejo que es el más íntegro. Y si él puede probar, porque de esto se trata toda esta prueba, ¿verdad? Si él puede probar que Job es el más íntegro en aquellos días, si Job busca a Dios por los dividendos, por los intereses, por los resultados que daba el acercarse a Dios, entonces, ¿qué decir de los demás? Y pregunto en esta mañana, ¿podrá existir algún cristiano que desee adorar a Dios? No por los beneficios, sino por lo que Dios es, porque Él es Dios, porque Él merece nuestra adoración. No por los beneficios, existirán cristianos a los que, como decía Teresa, no le mueve nada, sino el amor y el puro afecto por Dios. En esta corte celestial, Satanás está tratando de garantizar y de demostrar que nosotros somos egoístas en este sentido. Nosotros buscamos, llegamos a la iglesia, cantamos y alabamos, pero lo que tenemos en mente es que estamos queriendo comprar el favor de Dios. Si oramos o no oramos por el placer de venir a la presencia de Dios, de disfrutar, ¿sabes? De sentir su compañía. Si leemos la Biblia, pues leemos la Biblia para reclamar las promesas. Ah, mira, aquí dice esto, pues me lo tienes que dar. Si ayunamos, ayunamos para ganarnos la bendición de Dios. Si damos, damos porque la Biblia dice que si yo doy el desvalar. Mira, hermano, y nosotros no podemos negar esa realidad, ¿verdad? De que Dios ama al dador alegre y de que el que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. Pero esa no puede ser la motivación nuestra. Ese no puede ser el enfoque nuestro. Yo oro y yo sé que cuando yo oro Dios va a responderme y Él me va a bendecir. Pero el centro de mi oración es conversar con Dios, es tener comunión con Dios. Yo alabo a Dios y yo sé que Dios se mueve en medio de la alabanza. El diablo huye, las tinieblas retroceden, las cámaras se caen, la presencia de Dios se manifiesta. Pero yo oro porque Él es digno de toda la alabanza. No se trata de mí, se trata de Él. Quiero que está a tu lado, tú no eres el centro, el centro de Dios.